Hola Jesús, acá está tu rifle, está sin apretar el regulador, no está apretado ahí, está todo suelto, para que ajuste y para que desajuste, vamos a probar con JSB de 25 Gray, que me mandaste, que están acá, son estos, me mandaste una bolsita, vamos a ver que hace, a ver que marca el crono, está inflado en menos de 200 bales, vamos al primer disparo, va eso está tirando, sin apretar el regulador 978, vamos con el segundo sin apretar el regulador va 960 salí Lola Lola va 947 vamos nomás, que se corte va 958 bueno, eso da, sin apretar el regulador, y con menos de 200 bales, ahí está, fíjate espero que te guste sin apretar elículum, Freddy Gerrach nos dejamos un par sorprosito, elégirio, te voy a dar una cinta de vacuna, no puedo ponerlo en la altura vamos a ver que camara, tenemos que darla beni de plantá, así decir todo el vehuro es para que te guste a saints pues a esta cotada, vamos a ver que te guste a ti, y también tengas cuanto aаты o tuve que laura es plebre